Ya estamos de vuelta aquí y volvemos a este escenario, volvemos a esta, la tercera noche del Festival de los Festivales y prepárate Rafael, prepárate Quinta Vergara porque nos toca bailar funk. ¡Estamos listos! ¡Sí, estamos listos! Porque vamos a dejar todos sobre esta pista el ritmo del funk. Carola, un grupo al que nadie ha podido resistirse, una banda que ha hecho bailar a varias generaciones. Atentos los banqueros espaciales, ¿a dónde están? ¿A dónde están las chicas cósmicas? Adelantemos el fin de semana, ¿te parece Rafa? ¡Ya, hecho, hecho! Digámoslo entre los dos, porque ya están aquí, presentamos esta noche a Jamiro Wilde. Jamiro Wilde. Jamiro Wilde. Jamiro Wilde. Jamiro Wilde. Jamiro Wilde. Gracias por ver el video 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 Ok, vamos a volver a 1995 Cuando yo era 25 Todo está blanco y blanco Oh, I'm here again With a sunshine smile upon my face My friends are close at hand And all my inhabitants Have disappeared without our trees I found, I found Somebody who I can rely on This is the return Of a space cowboy Interplanetary Get back to home Say I'm sweet achiever Oh, you ain't not your diva The middle I have to get high To get by Get high Hey, yeah, yeah, alright Everything is sky Oh, I agree Say I'm red again And I don't suppose I'm coming down Oh, I can see clearly So high in the sky A man with a psychedelic patch of frames Of happiness to shed his eyes He's never All that I found Yeah, somebody who He can rely on This is the return Of a space cowboy To planetary To planetary Get back to home Say at the speed of cheap Are you ain't no diva The middle I have to get high To get by Now maybe I'm gonna have to get high Say maybe I'm gonna have to get So high So high So high So high Never come down Oh, I hope I never ever come back down You're a fire You're a fire You're a fire You're a fire Get that space cowboy vibe You're a fire You're a fire Come on You got it I got it You got it I got it You got it We got it You got it I got it You got it We got it We got it ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, so, next track is called is called Cloud Nine. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no Now you've been taking our dignity for too long I want to save this sanity that we hold It hurts right, it hurts wrong We're not so different anyway What's up in this song? Can we start the time because we've been giving A chance We got all this love to give We're on this time to give I feel the love is gonna run out of nowhere I feel the peace I feel in this dream tonight We're hoping we can still survive As the wind carries every time away I see it now Don't give this chance We got all this love to give I feel the love is gonna run out of nowhere I feel the love will still survive Until no more people have to run I say Don't give this chance I feel the love is gonna run out of nowhere All this love is gonna run out of nowhere I feel the love to give I feel the love is gonna run out of nowhere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es para ustedes, con todo nuestro amor. ¿Puedes escucharlos de nuevo? Sabes, ahora tienes uno. Este es el cedar, es un muy especial. Pero ahora tenemos el más grande. Es el oro. Y ¿sabes qué? Este es el más importante en nuestro festival. Aquí vamos. Realmente. Este es muy fuerte. ¿Sabes lo que estas manos necesitan? Me. Tienes que estar aquí. ¿Estás hablando en español? No, no. Un poco, un poco. Escúchame. Queremos hacer algo juntos. ¿Puedes decir esta noche? Esta noche. Esta noche. Tienes que estaríamos. Tienes que estaríamos. Y tú vas a decir... Tenemos. 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 No importa. No importa. No importa. Gaviotas de Oro Este es el reconocimiento histórico que entrega el público aquí en Viña del Mar Este es el reconocimiento histórico de nuestro festival y es dado a las personas de sus fans a Jemmy Rukwai J, ¿puedo preguntarte algo? Es el último favorito por favor por favor fuera del programa solo una canción última por favor, ¿puedes cantar una canción última? Sure I tell you what we'll do we'll do the song we didn't do last time I think everybody wanted to hear muy bien we forgot to do it we forgot to do it last time muy bien so we'll do it this one this time vamos a intentar tocar una que no hemos tocado antes que no hemos tocado antes que no hemos tocado antes ¿está bien? bueno entonces vamos a hacer esta noche mágica porque así se despide del escenario de la Quinta Vergara al Vaquero Especial Jamiro, ¿cuál? ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Era un anhelo, era un deseo de nuestro festival y al fin lo pudimos disfrutar aquí en el escenario de la Quinta Vergara. ¡Qué manera de encender la noche! ¡Yamira Quay! ¡Qué tremenda inyección de energía! ¡Porque esta noche no se detiene! Iniciamos con Yamira Quay y sigue la fiesta aquí en Viña 2018. J.K. se traslada a nuestro backstage para analizar, para decir qué es lo que da sentido sobre este escenario. Y nosotros nos preparamos para recibir a Stefan Kramer y más adelante a... ¡Jura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!